María de Gourney fue una escritora y pensadora que nació en París en 1565. Fue una mujer autodidacta que quiso, a pesar de los obstáculos, ser conocida como escritora y pensadora. Llegó a ser muy erudita gracias a que renunció al matrimonio. No quiso casarse, pues esto supondría una traba que le obligaría a tener unas ocupaciones muy distintas a las que ella deseaba. Por esta razón, fue duramente criticada e incluso en muchos casos ridiculizada por sus contemporáneos. Fue una gran admiradora de Montaigne, al que llegó a conocer y con el que llegó a trabar una importante amistad intelectual, convirtiéndose en su hija adoptiva y en albacea de todo su legado intelectual. Fue una gran defensora de la igualdad entre hombres y mujeres. Denunció que las mujeres habían sido excluidas de diferentes ámbitos, ámbitos sociales de diferentes tipos, como la educación, como el gobierno, incluso como el ministerio de la fe. Utilizó una cuestión muy interesante, es que utilizó la expresión animal-humano para hacer referencia a la especie humana, considerando además que la racionalidad era propia de toda la especie humana, es decir, del animal humano, tanto de hombres como de mujeres. Y considerando las diferencias de género simplemente como algo accidental, que no constituye una verdadera diferencia y que únicamente tiene como fin la procreación.